A cinco días del ataque sexual que sufrió una beba de cinco meses en el barrio Bosco III, los vecinos y gran parte de la sociedad no salen de su asombro y estupor. Pese a la gravedad del hecho, la beba se recupera en forma favorable y los médicos confían en que la evolución continuará. Luego del aberrante episodio, la mayor preocupación se centra en las secuelas que podría tener la víctima en relación a su corta edad. La disciplina psicológica dice que el aparato psíquico, la configuración psíquica de esa menor no está totalmente formada y entonces no se puede aventurar secuelas. Nosotros no podemos afirmar desde ningún punto de vista que al futuro esa persona con esa corta edad ha sufrido un trauma que va a ser resignificado a futuro. Por ejemplo, el abuso sexual es un evento traumático que marca la configuración psíquica, marca en la subjetividad a la persona. En el caso este, que la bebé está menor de edad, donde no tiene formada todavía su estructura psíquica, es muy difícil de poder afirmar que vaya a tener ese recuerdo seguro que no y secuelas probablemente no. Va a depender mucho del cuidado, de la atención, de lo que pase de aquí en ahora con la menor. Digamos, la contención y el cuidado de las figuras representativas de los padres, los maestros, los primeros vínculos que la niña desarrolla en la escuela, que tenga una vida normal de escolaridad, de vínculos con amigos y sobre todo la contención familiar, sobre todo ambos padres. ¡Gracias! ¡Gracias!